Buenos días, no se imaginan dónde estoy Bueno, ya he estado en un par de vlogs en este mismo lugar La carretera que les cuento que me gusta muchísimo Como para venir a conectar, buscar de la naturaleza Porque el humano, chicos, seguimos siendo criaturas de la naturaleza Y siempre necesitamos de ella para poder estabilizarnos Para poder encontrarnos, para poder encontrar felicidad Y poder seguir adelante con nuestras vidas Eso es lo que busco yo cuando vengo aquí, que ya les muestro Que puede ser que algunos digan, ay, eso está todo seco ahí, que no sé qué Esta es la carretera que les digo Pero este seco, ¿no? Es cuestión natural de la naturaleza Estamos en verano, ya vamos a entrar en invierno Pronto va a estar otra vez verdecito, pero a mí me encanta Y es sobre todo los sonidos Y la tranquilidad, escuchen la tranquilidad Eso me da felicidad Entonces sí, empecé mi mañana tempranito Leí, no hice ejercicio No sé por qué he estado bloqueada en hacer ejercicio Y ahorita tengo que ir al restaurante O sea, de hecho iba al restaurante Y no solo hacer mis trabajos Que lo tengo hasta aquí Trabajos Ya estoy demasiado estresada con esos trabajos Pero me desvié Mis sentimientos le ganaron a mi razón Entonces como que casi sin pensarlo Me vine por aquí Escuchando música y así Pero ya, ya me voy a ir Ya, ya me voy al restaurante No sé si puedo poner este pedacito de canción en mi vlog Porque el copyright de la canción va a bloquearme el video seguramente Pero voy a ver si pongo un pedacito Aunque sabes que es una de mis canciones favoritas El vallenato es uno Si podría decir El género de música que más me gusta Pero hay otros géneros de música que también me gustan bastante Entonces no podría decir Que es el que más me gusta También sé que este disco está rayado Es que sinceramente no sé qué me pasa Bueno Anyway, estoy hasta con las nalgas dormidas De estar aplastada trabajando Haciendo esas cosas de la universidad Ahorita me voy a tomar un break Está en mi Google Calendar El break a las 2 de la tarde Es un poquito antes de las 2 de la tarde Pero es que ya no aguanto Ahorita voy justo al supermercado Va a caer un palo de agua Vean ¡Qué rico! Ya era justo y necesario, amigos Porque es un calor bochornoso Voy al supermercado ahorita porque hubiera comprado unas almendras Y unas nueces para merendar Porque aunque no estoy en dieta cetogénica Yo no empecé o no quise empezar ese estilo de vida cetogénico Por bajar de peso Sino por todo lo que leí Porque la verdad que es que la dieta cetogénica es muy buena Para tu salud, para tu cerebro sobre todo Y yo veía los cambios en mi energía En mi concentración, en mi enfoque, en todo eso Pero pues por cuestiones hormonales Por cuestiones de genética se podría decir Fue muy drástico el cambio de un día para otro Oh, el trueno Muy drástico el cambio de dejar los carbohidratos de un solo Entonces pues decidí retomar los carbohidratos Tomármelo todo a la ligera Mentalmente era una carga también Por otras cosas decidí como dejar esto de la dieta cetogénica por el momento Pero yo sé todos los beneficios que tiene Y yo sé lo enfocada que tengo que estar en este momento Desarrollando mis proyectos y estudiando para la universidad Entonces por eso intento no comer muchos carbohidratos Y voy a hacer mi dieta Acaba de caer literal un rayo aquí Qué horrible La cosa que es que estoy intentando basar ahorita mi dieta un poco En grasas buenas y proteínas Por eso voy ahorita al supermercado a comprar estas nueces Ay, qué miedo, me va a quedar un palo de agua ¿Por qué vieron eso? Qué horrible Ojalá no me caiga el palo de agua al supermercado Dios mío Feliz día de la madre colombiana Esperancita Mami, me está cansando Mira lo que le doy a mis vlogs Qué feo, vlog Linda mi muñequita Pero te estoy diciendo feliz día de la madre Esperancita Gracias Yo ya me iba a quejar de que marica Aquí no puede llover un segundo Porque ya se va la luz Se había ido la luz Y el internet Ay, no Estaba subiendo vlog Y se paró Coño David sí regálame agua Iba a hacer ejercicio amigos Pero no he podido O sea, yo creo que es que ¿Se acuerdan la última vez? Hace como Tres días, creo Tres vlogs atrás Que yo les conté que estaba haciendo ejercicio Y como que me dio el yay Yo no sé Empecé a temblar Creo que eso se me grabó en el subconsciente Y ahora como que Pensar en que voy a hacer ejercicio Y me va a pasar eso Me impide Tomar la iniciativa de hacer ejercicio Pero esto es algo que Se quita del cerebro Una vez Que si haces ejercicio Y salen las cosas bien Entonces Tiene que suceder Eso de hacer ejercicio otra vez Y espero Ojalá Diosito Voy a rezar mucho De que mañana en la mañana Sí tenga la fuerza de voluntad De hacerlo Y pues salga todo bien Y bueno pues chicos Nos vemos Hasta mañana